Bien, estamos de vuelta justamente usando un separador que solemos rotar, que es el de los miembros de la familia, la película anterior de Mateo Bendisky. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien. Todo bien, por suerte. Bien, contenta de que estés acá con nosotras. Este es nuestro primer programa del año. El programa tiene ya casi cinco años, van a ser en septiembre, pero este es el primero del año, así que es una linda forma de inaugurar no solo el programa, sino el año medio cinematográfico argentino, no sé, digo, con el estreno del método Tanga Langa. Bueno, espectacular. Muchas gracias por arrancar el año conmigo. Bueno, contanos un poquito, nosotros hablábamos recién de Mar del Plata. Acá, bueno, por lo menos dos personas acá la vimos en Mar del Plata. Nancy la vio ayer en el cine. O sea, como fuimos a verla, la verdad es una película muy linda. Pero bueno, sabemos que los públicos son distintos, de festival, a salas. Digo, no sé, ¿tuviste la oportunidad de acompañar algún estreno, alguna proyección de ayer? Mirá, ayer no fui a las salas, estuve el martes en el preestreno, que es medio tramposo porque mucha gente conocida, pero había varias salas de gente que no era conocida. Y funcionó muy bien, por suerte. La verdad es que la Mar del Plata fue increíble. Y el martes, que fue las proyecciones de AMA Premier, anduvo bárbaro. Y por lo que tengo entendido, viene yendo re bien en los cines. Ah, bueno, bien. Buenísimo. Bueno, es una película, para mí es raro, porque del salto de la película anterior a esta parece como un salto bastante, no sé, en términos de producción, en términos también de interés. Me da la sensación, digo, en Mar del Plata había un montón de gente preguntando en la fila, ¿te sobra una entrada? Quiero venir a ver esta. ¿Sabés de qué se trata? Pero la quería venir a ver igual. Pero no importa, claro. Y no sé cómo fue eso en relación a la película anterior, que parece como una película por ahí o más pequeña o más de nicho. No sé cómo lo ves eso. Es que sí, la película anterior era una película más chica en términos de escala y de producción. Y es interesante porque Diego Dukoski, que es coproductor de los miembros de la familia, es el productor del método Tangaranga y fue quien me invitó a sumarme a este proyecto. Y bueno, fue una oportunidad increíble para eso, crecer en escala, liderar un proyecto mucho más ambicioso también. Y estuvo buenísimo, la verdad, me encantó. ¿Cómo llegás al proyecto? Sí, por la convocatoria de esta otra persona, pero al mismo tiempo como llegar a una historia que no nace del centro de tus ganas de hacerlo, digamos. ¿Qué onda eso? Bueno, fue distinto porque yo estaba acostumbrada a desarrollar los proyectos yo. Y Diego Dukoski, que es el productor, un día me invita, me dice, tengo este proyecto, ¿te interesaría? Y a mí Tangaranga me gustaba. Yo había consumido Tangaranga cuando era adolescente. Le digo que sí, a mí me gustó la idea desde el principio. Y a partir de ese momento empieza todo un proceso de apropiarme de algún modo de la película. Yo siento que eso fue reimportante para poder ponerle algo de mí a un proyecto que no había nacido, como decías vos, de una idea mía. Entonces lo que hicimos ahí fue, junto con Nicolás Schuchman, que es el co-guionista de la película, reescribimos. Había una primera versión de guión que Diego tenía de otro momento en el que había intentado desarrollar este proyecto. Y nosotros la reescribimos, le incorporamos un montón de elementos de ficción, que son las cosas que se montan sobre los elementos biográficos de Tangaranga. Y en todo ese proceso fue como que di un primer paso de apropiarme de la película, de poder incorporar elementos que yo sentía más afines a lo que a mí me gusta, a mi sensibilidad. Y bueno, después todo el hacer la película fue otro gran proceso de adueñarme de eso o de meterme en eso para ser la mía. Y hoy siento que es una película que, primero que me encanta, pero aparte que siento muy, que tiene mucho de mí. Y esto que vos decís que me parece clave en la película, que es que hay mucho elemento de ficción que acompaña a lo biográfico, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a tomar la decisión primero de, bueno, vamos a ficcionalizar estas cosas? Esto no es una biopic. Claro. Y lo vamos a contar desde acá, que es una apuesta muy interesante y distinta justamente a decir, bueno, vamos a hacer una biopic de Tangalanga. Bueno, eso es algo que en este proceso de reescritura le propusimos a Diego. Él se reía, me acuerdo, en la primera proyección de Mar del Plata, porque el tema de la hipnosis no le gustaba nada al principio. Nunca, nunca. Él decía, no, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Qué es esto? ¿Para qué te llamé? Claro. Y yo le decía, no, pero confía que esto está bueno. Creo que va... Había una cuestión con la historia de Tangalanga, que es que Tangalanga es un personaje increíble. Pero, por un lado, es un personaje muy ligado al teléfono, al sonido. Que no es visual. Exacto, es muy poco visual. Y aparte, la historia de su vida, por ahí, no era igual de interesante que su obra. Entonces, lo que le propusimos con Nicolás es montar sobre los puntos que nos parecía más interesante recuperar para una película, que no es lo mismo que la vida, montar una ficción que inventara una especie de origen mítico de Tangalanga. A pesar de que el episodio central de la película, que es que él empieza a hacer bromas por un amigo que está internado, es algo que sucedió en la realidad. Claro, pero es cierto que, en realidad, Tangalanga, como propiamente dicho, aparece en realidad como una especie de cosa que se apropia del protagonista. Digo, como protagonista, protagonista, en realidad, no es Tangalanga en sí. Eso igual me parece que está bueno también. Sí, por eso la peli es como un homenaje, termina siendo Tangalanga, más que una biopic que te cuenta, bueno, acá empezó, así fue, así se desarrolló, etcétera, etcétera. Hay elementos biográficos. En ese sentido, la familia nos acompañó un montón, nos ayudó, nos dio un montón de información. Ah, mirá. Sí, tuvieron súper disponibles y la verdad es que fueron muy generosos con nosotros. Mirá, no sabía que había habido un trabajo con la familia, porque desde ustedes también proponerlo ficcional, podés desligarte de todo eso y decir, bueno, hago lo que me parezca. Sí, tanto trabajo con la familia que, de hecho, una de las nietas hace un cameo en la película y la bisnieta también de una pequeña participación en una escena. Sí, eso lo leí, pero como ya lo leí después de verlas, no puedo identificar en qué momento fue. ¿Quién era? ¿Quiénes eran? No me puedo dar cuenta. La cantante de la confitería donde toman un café, una cerveza ellos al principio, es la nieta de Tangalanga y la bisnieta aparece en la escena de la broma en vivo en el sanatorio. Está ahí, es parte de la escena. Muy bueno. Bueno, te quería preguntar por un poco el lugar que le ves a la comedia. Primero, tu vínculo con la comedia. Digo, tu película, por lo menos anterior, para mí es una comedia. 100%. Pero es muy distinta. Entonces me imagino que tu vínculo no es necesariamente con ese tipo de comedia, sino con algo más grande referido al humor. 100%. Sí, 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 totalmente. Para mí, tengo una relación, te diría, que va por fuera de lo cinematográfico con el humor. Para mí es como un elemento muy importante de la vida cotidiana y supongo que eso se traslada a mi relación con el cine. Mis dos películas anteriores tienen elementos de comedia, a pesar de que, me acuerdo cuando estábamos financiando los miembros de la familia y yo contaba de qué se trataba. Era bueno, unos chicos. Dramón. Se suicidó la madre. Tranquilamente es un Dramón, claro. Pero es una comedia, me decían, pero ¿cómo es una comedia? ¿Cómo que? Y la gente después se reía en el cine. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? Como de una relación con el humor en la vida cotidiana y un elemento que para mí es constitutivo de mi vida. Es algo que a mí me gusta, me parece que es central, te diría. ¿Y cómo ves el lugar que ocupa en algunas cuestiones? Digo, me parece que dentro de lo popular las comedias son súper bien aceptadas, pero después en lo que es términos más de estudio del cine o demás, es como, bueno, estamos en temporada de premios, ni hablar los premios. Incluso festivalero también. Sí, como no siempre ocupado. Hablando de eso, por ahí no son las... Me resulta raro, ¿no? Esta idea de, te sobra una entrada, quiero ver esta, en ámbito de festival para una comedia, porque es como más reservado al alto drama, ¿viste? No están en competencia, digo, es como, hay algo así de que pasa. Creo que ahora está un poco más roto y más abierto eso. Sí, sí. Pero hay algo todavía. Yo siento que en el último tiempo empezó a haber como una especie de reivindicación de los géneros en general. Uno ve que está esta idea polémica, pero, por ejemplo, de lo que en inglés le dicen horror elevado, terror elevado. Y con la comedia empieza a pasar lo mismo. Es verdad que yo creo que la comedia, o los géneros en general, el terror, la comedia, el thriller, el policial, siempre fueron como el recurso más comercial que tenían los grandes estudios. O las películas, digo, el cine más industrial o más comercial se valía de estas películas que a veces permitían ser más formulaicos para hacer productos que sacaban y que hacían taquilla. Entonces, eso quizás hizo que se genere una imagen de, no sé si una imagen, pero que tengan como esta idea de, bueno, entre comillas, genomenor. Sí, algo menor. No tan profundo, no tan, sí. Sí, pero bueno, qué sé yo, en el último tiempo hay películas de terror en las competencias de los festivales más importantes. It Follows estuvo en Ancertan Regarden Cannes. Sí, sí. Bueno, Wessera en el Festival de Mar del Plata es una película re de género, re de terror, y ahí estaba también, y era una de las películas más. Pero me parece que abrirle esos lugares es darle el lugar a que de verdad te pueden sorprender las películas de género, porque si no, si los cerrás es como, bueno. Y también creo que hubo una vuelta en el último tiempo, en los últimos años, de, qué sé yo, gente que por ahí venía más de el mundo del cine de autor intentando mezclar eso con el género y haciendo, qué sé yo, como híbridos entre las dos cosas y aparecen estas cosas, aparecen, no sé, justo el terror es algo que se vio mucho en el último tiempo, pero las películas de Ari Aster, las películas de Eggers, qué sé yo, son... Bueno, yo lo meto a Jordan Peele, aunque mucho... Sí, por supuesto. Jordan Peele es un maestro de maestros, es un genio total. Esta mesa aprueba... 100%. 100%. Y se acabó. La Jordan Peele. Claro. Y después, qué sé yo, la otra vez veía las películas de Jim Cummings, por ejemplo, que son estas comedias deformes, rarísimas, que la última se estrenó en Encounters en Berlín. Creo que empieza a haber un lugar para eso, porque también empieza a haber una oferta de películas que exploran, que se corren de la forma más tradicional de hacer estos géneros y lo exploran de distintos lugares. Sí, y me parece que ahí también hay algo clave que es, por ejemplo, en esta película, no es que está hecha o pensada desde el gag continuo y la sucesión de chistes o de sketch, incluso tratándose de un comediante que trabajaba justamente con una narrativa que tenía como esa lógica, y me parece que ahí también hay algo de comprender esto, de que el género se puede salir de la fórmula por la que lo conocemos, y que tiene muchas formas distintas, en realidad. Sí, sí, sí. Para mí hay algo de eso, intentar escapar a la fórmula, intentar traer algo nuevo a la mesa o pensar algo nuevo, o buscar nuevas formas de mirar lo que se hizo muchas veces de una manera para darle una particularidad a la película, que es algo que para mí es importantísimo. Otra cosa que te quería consultar es por una cuestión de películas de época, estrategias, dificultades... ¿De la recreación de época? Siempre está como esta cosa de lo difícil que es hacer una película de época, cada vez va quedando más lejos el tema de cómo visualmente se ven las cosas, se ve el mundo lejos de ese momento, y que recrearlo puede ser algo que es costoso económicamente hablando, y para películas de determinado presupuesto es imposible, para otras, bueno, es un poco más. Se llega a tal punto. Claro, y también hay como mucho juego de estrategia, de justamente, bueno, a ver cómo nos arreglamos para que esto quede bien. La película se ve increíble. ¿Cómo lo hiciste? Muchas gracias. La pregunta, en realidad. Mira, nosotros por un lado teníamos la suerte de tener recursos para hacer una película un poco más ambiciosa, lo cual no quiere decir nada porque al final siempre son insuficientes los recursos. O sea, porque por más recursos que tengas, siempre podrías tener más. Pero en ese sentido tuvimos un equipo de arte y de vestuario increíble, Ana Cambre y Tatu Rabotti en arte, y Julián Rúgolo en vestuario, que hicieron un trabajo espectacular con los recursos que había. Después, desde la producción, Diego Dukovsky fue muy generoso con la película, es una persona, es un productor que tiene muchísima muñeca, y que fue, que tenía muy en claro la idea de que la plata estuviera en la pantalla. Entonces, en ese sentido, siempre, cuando hubo que tomar decisiones difíciles, y hubo momentos en los que hubo que tomar decisiones difíciles, porque filmamos en medio de la pandemia, porque nos agarró el tema COVID, porque hubo un montón de tensiones que atravesaron el rodaje, como a cualquier rodaje, a pesar de que tuvimos, la verdad, un clima de rodaje increíble, que es algo de lo que después podemos charlar. Pero siempre Diego eligió acompañar a la película para que fuera la mejor película posible, y eso es algo que, como director, agradezco muchísimo. Entonces, el trabajo de arte y de vestuario fue un lujo, tuvimos, bueno, siempre con las limitaciones que había, me acuerdo, por ejemplo, que en la clínica, que era un lugar gigante para ambientar, había veces que cortábamos una toma y movíamos toda la ambientación de un lugar a otro, porque era tan grande que, en vez de ambientarlo todo, que era innecesario, decíamos, bueno, vamos rotando la ambientación. Ahí es como algo de ingenio, de puesta en escena, de búsquedas a la hora de plantear los planos y de entender cada escena para poder aprovechar del mejor modo posible los recursos que había. Y después el vestuario, bueno, Julián hizo un trabajo increíble de recuperación de prendas de época. La enorme mayoría del vestuario de la película es ropa original de los 60. ¡Guau! ¡Ah, mirá! Y después, bueno, otro tema. Uy, acá en la radio uno toca algo, otra siempre rompe, paga. Pero aparte, cualquier cosa que toco hace mucho ruido. Hace ruido, suena, claro. Todo se copia a través de... Sí, sí, sí. Después hubo tú un tema de FX, que es, vos no podés poner una cámara en ninguna parte de la ciudad de Buenos Aires hoy en día y que lo que filmás se ve igual que en 1960. No, imposible. Está lleno de cables, de... Sigo tocando el cine. No pasa nada. De cables, de tapas de luz, de... Los semáforos son de otro color, pasan coches por el... Por más que vos despejes la calle, pasan coches por el fondo. Y ahí, bueno, hicimos muchos borrados de FX, aires acondicionados, cosas que uno en la vida diaria no percibe. Claro. Pero cuando estás haciendo la película de los 60, decís, claro, esto, nada de esto existía. No puede ser así. Yo lo pensaba un montón ayer cuando veía la peli. Si bien hay muchos momentos de interiores y de por ahí interiores más pequeños, como la habitación de la clínica y lugares que te permiten como un control bien grande, el momento en el que justamente Tangalanga va a llegar a este lugar donde lo van a curar y demás, tenés toda esa persecución del perrito, digamos. Por un exterior. Claro, y yo todo el tiempo miraba todo y decía, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Porque era mucho lugar. Sí. Bueno, la persecución del perrito fue increíble. Recorrimos todos San Telmo buscando una cuadra con edificios que fueran todos de la época. La encontramos. Y para filmar esa escena, cortamos la luz de la calle, porque la luz es LED en la calle. Claro. Y simulamos los sodios de otra época. De vuelta, parece un cliché, pero la verdad es que el equipo técnico que tuvimos en la película era un lujazo. Ahí Daniel Ortega con la fotografía hizo algo increíble. Y bueno, después fue ir para adelante. Contanos sobre esto que mencionaste del clima de rodaje. Porque también te lo mecho con el trabajo de la voz con los actores, porque vos está bien trabajo de efectos visuales, trabajo de arte, trabajo de diseño, pero si un actor medio que te deschaba. Sí. Bueno, eso para mí era reimportante. Desde el principio yo pensaba que, aparte de que la película esté ambientada en los 60, yo quería, por un lado, que homenajee al cine de esa época. Me gustaba que la forma de la película tuviera que ver con el cine de esa época. Y que la forma de hablar de los actores tuviera que ver no solo con el cine de esa época, que lo tiene porque hablan como en las comedias clásicas o de la edad de oro de la comedia argentina, pero también el vocabulario. No podían, había todo el tiempo que desarmar muletillas. No sé, yo qué sé. Decía alguien y decía, no, eso no sé. La gente hablaba más despacio, decía las palabras enteras. Ahora hablamos rapidísimo. Sí. Y bueno, ahí hubo un trabajo muy fuerte de ensayos. Nosotros trabajamos mucho con Martín, con Julieta, con Alan. Hablamos mucho sobre el vocabulario de la época. Y ya estaba planteado mucho desde el guión. O sea, en el guión había un montón de muletillas, de expresiones de la época que investigamos y que vimos que se usaban. Entonces, eso estaba planteado desde el vamos. También, bueno, tengo entendido, o sea, hablé un poquito con Pirojansky sobre ese trabajo que hizo y dijo que hubo mucho ensayo, porque que trabajaron muchísimo sobre la voz de Tangalanga, pero que también hubo un momento en el que hubo que decidir cómo era la voz de Jorge y hacer un pasaje ahí, porque... Bueno, eso fue un... Mirá, nosotros veníamos ensayando con Martín y yo le había propuesto este día, yo le decía, no, no imites a Tangalanga, porque vamos a ir al muere ahí. Claro. Hagamos un Tangalanga tuyo. Y eso estaba y funcionaba bien, pero nos costaba encontrar la transición de el modo Jorge al modo Tangalanga, porque cuando él lo hacía con su voz natural, todavía quedaba raro, parecía que estaba imitando, haciendo una voz, era como... Había como un... Hay un desequilibrio de voces. Y un día llegó el ensayo y Martín me dice, che, se me ocurrió una idea. Y digo, ¿qué? ¿Qué pasa si también hago una voz para Jorge? Y me parece espectacular. Y lo probamos y fue buenísimo. Y bueno, ahí apareció. Y a partir de ahí es como que se destrabó ese equilibrio Jorge-Tangalanga. Y bueno, seguimos ensayando para encontrar bien... Hay algo de la musicalidad de los diálogos que a mí me interesaba, como trabajar y encontrar para cada escena, encontrar los matices de la timidez de Jorge. Y bueno, y después el talento de todo el elenco que pudo acompañar esa propuesta. Porque si uno propone como director, pero después... Claro, sí. No, no, los actores no llegan. Y la verdad es que ahí fue espectacular. Digo, lo que hace Martín, lo que hace Juli, lo que hace Alan, lo que hace Machín es increíble. Ah, por favor. Fantástico. Todos, Luis Rubio, Rafa Ferro, todos tienen, para mí, todos compusieron personajes muy entrañables y entendieron el tono que yo buscaba para la Peti. Perdón, Nancy. De la vida. Ferro tiene una escena que para mí es maravillosa porque es cómica desde la incomodidad y desde la vergüenza. Es como, me río porque me da mucha vergüenza lo que está pasando. Ese clima para mí es excelente. Esa escena, yo estaba en el pasillo, está filmado en un hotel y yo estaba en el pasillo y me tenía que aguantar la risa de lo incómodo que me ponía. Cuando él le pide disculpas a... Sí, 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 sí. Pero aparte un sonso total, un bobo, pobre, un Jordano intentando... Totalmente perdido. Sí, sí. Pero bueno, Rafa es un maestro. Esa escena es de mis favoritas de la película. Es muy graciosa. Y él tiene un timing para la comedia que es buenísimo. Ah, Nancy, Nancy. Volviendo a lo que estabas diciendo antes, incluso de los ritmos y la musicalidad, me parece que ahí el personaje de Clara es como clave en generar como otra cosa. Le muestro otro universo justamente a este pobre tipo que anda por ahí sin poder hablar con nadie. Y que ella sea como de alguna manera la dueña de los teléfonos también es como súper hermoso. Sí, bueno, nosotros cuando hicimos esta reescritura pensamos en esto, como que ella sea deslumbrante, que sea como la columna vertebral de esta clínica y el tema del teléfono que atraviesa toda la historia. Arranca con un teléfono, termina... Bueno, no quiero spoilear, pero termina con un teléfono. Es un teléfono, no pasa nada. No, pero aparte, ¿sabés qué? Tengo un grupo de amigos muy cercanos que me acusa de spoilear sin crear las películas. Estamos hablando de una película y me dice para, 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 frena ahí porque yo digo... Claro, vos querés contar todo. Yo me pongo a charlar como sin registrar. Claro, tipo, no mido y digo, no, bueno. Pero pará, porque es rarísimo que él sea el asesino. Che, pero no la vi. Ay, bueno, perdón. La escena en la que le cortan la lengua. Bueno, justo. Y así. Claro, estás como... ¿La vieron esa, la de la lengua? Sí. Pero, bueno, a nosotros igual acá nos gusta charlar como un poco en profundidad de algunas escenas o justamente contar algunos truquitos. Así que, bueno, no importa. Este es el momento para que... Para spoilear cualquier cosa. Para que te buscas spoileando lo que quieras sin culpa. Perdón, no sé si interrumpí alguna... No, estábamos... Estábamos... Claro, estabas hablando de que empieza con un teléfono, termina con un teléfono. Decía que está así. Ahí estábamos. Bueno, el guiño de Pajarito Gómez. Necesito hablar de eso. Me encanta Pajarito Gómez. Sí, es increíble. Es hermosa. Sí, sí, sí. Y, bueno, qué sé yo, en el mundo de esta película, Pajarito Gómez es un artista... Es el mundo donde vive Pajarito Gómez. Claro, es el mundo donde eres famoso con su hit. Yo tenía la idea de que en ese momento podía sonar un poco más la canción. No sé si esa fue una decisión estética económica dificultosa en otro sentido. Mirá, hubo un momento en el que... Creo, mirá, no me acuerdo exacto qué fue lo que pasó con el tema Pajarito Gómez. Creo que, por un lado, ya era complicado porque... Poder hacerla. Porque no sé... Tengo miedo de estar diciendo cualquier cosa, pero estoy casi seguro que el tema no está editado. Entonces ya había una primera dificultad... Casi burocrática de comprar el tema. Pero aparte, hubo que tomar una decisión. Había otros temas en la película en un momento. Y al momento en el que decidimos poner la canción de Sandro al final, es como que me senté con Diego y me dijo, mirá, hay que elegir. Claro, no. Si ponemos a Sandro... Hay que destinar parte de los recursos de la música a eso y... Claro. Entonces... Eso está buenísimo. La canción aparece solo en los créditos finales, ¿no? Esa decisión me encanta. Como la canción es... Para mí, bueno, de hecho ahora va a sonar. Sí, sí, por supuesto. Pero es como súper importante, pero al mismo tiempo no está formando parte de la diégesis en ningún momento y eso me pareció bastante interesante también. Sí, 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 sí. Me gustaba que apareciera ahí. Me gustaba que fuera algo como... También como parte de este homenaje a la cultura popular argentina que intenta hacer la película. Como el otro día un amigo me decía que le había gustado eso, como Tangalanga, Sandro, el Ditela, el Siam Ditela. Pero hay un montón de cosas, elementos que aparecen que me gustaba que estén ahí porque sí los asocio a un momento de la Argentina y particularmente de Buenos Aires, que es como una Buenos Aires mítica para mí porque obviamente no la conocí. Claro. Tengo 33 años y eso sucede hace 60. Pero que me daban ganas de que estén presentes en la película a modo homenaje, como una especie de homenaje dentro del homenaje a este ícono. Claro, claro, como más puntas. Sí, que también un poco tiene que ver con esto de la recreación de época y demás. Más allá de lo que son los recursos y lo que es visualmente necesario, hay algo de generar ese mundo que trasciende lo que se ve, sino también un poco eso, lo que pasa, lo que se dice, cómo se dicen las cosas. Hay como toda una construcción muy sutil ahí para poder generar ese espacio. Sí, sí, 100%. Tengo una última, ya te prometo. Pero tengo como muchas posibilidades. Yo un poco a la tarde, porque me encanta charlar. Hay una pregunta que también se le dice a Pirojansky que tenía que ver con, como él es director, dije, bueno, vamos a aprovechar. Aprovechemos este perfil. Esta cosa de la diferencia entre el timing en rodaje, el timing en set y el timing de montaje, que es como para la comedia es clave, el momento en donde se corta y demás. Pero yo me imagino desde el desconocimiento que el timing en rodaje o está pensado desde el montaje o cómo lo manejas, cómo manejas la dinámica. Para mí depende mucho del tipo de chiste. Una cosa, digo, hay veces que el humor físico tiene que tener un timing en rodaje, porque si no, no funciona. Y después hay cosas que podés acompañar y apuntalar en montaje. Por ejemplo, hay chistes que se construyen con la pausa, chistes que tienen que ver con la reacción. Y eso a veces uno, pero eso tiene más que ver con los gags que nacen de una relación entre dos personajes. Por ejemplo, cuando Machín le dice, ahí sí rima. Obviamente es graciosísimo lo que hace Machín en esa escena. Que aparte lo improvisó eso, porque la escena terminaba cuando él lo putea y a Machín se le ocurre hacer eso. Y yo le digo, es increíble esto que acabas de hacer. Y eso, por ejemplo, nos dimos cuenta en montaje que si le dejábamos una pequeña pausa después de la puteada, quedaba diez veces más gracioso. Entonces, esa espera la pusimos en montaje. Después hay cuestiones del gag físico, de cuando están compartiendo la misma escena, un mismo plano, que son de los actores y son de tener el timing. Y en eso Martín tiene un talento enorme para la comedia que es deslumbrante. Él me decía, si a mí no me cortan la escena, yo sigo. Bueno, por más que yo piense que ya tendría que haber terminado. Yo voy a seguir, claro. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, sí, bueno, hay algo sobre esto del timing y demás que para mí se disfruta muchísimo en una segunda mirada. Yo pude verla después en una proyección para prensa como por segunda vez. Y para mí el personaje de Machín crece muchísimo en una segunda mirada. Como esta cosa del gesto que él tiene todo el tiempo como desconcertado de lo que está pasando. Yo en la segunda oportunidad lo disfruté muchísimo más. Como poder verle la cara de reacción en algunos planos. Machín es increíble. Machín, lo que te digo, crece en un segundo visionado y yo que la vi 150 veces a la película me sigo riendo. Así que sigue creciendo. Lo que hace Machín es muy gracioso. Aparte tiene una cosa muy de deadpan que le sale perfecto. Y las reacciones, yo, no sé. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Ahora sí, esta sí es la última, te lo prometo. Algo que me llamó la atención cuando la vi es esta cosa de tener actores que son, para mí, por lo menos, muy de comedia. Digo, pienso en Luis Rubio, pienso en la actriz, no me sale el nombre, pero la que hace esposa de Sixto. Lucía Maciel. Fantástica en comedias, la he visto, me parece graciosísima. Pero haciendo de papeles que no tienen el componente cómico. Digo, el chiste no está depositado sobre ellos. De hecho, el personaje de ella tiene un vuelco más dramático, de hecho, en algún punto. Es como un personaje que sufre dentro de la película. ¿Qué onda esa decisión? Como agarrar actores que están muy, muy encasillados en la comedia y en el gag físico, además, los dos, justamente, y volcarlos a otro rol. Mira, para mí siempre hay, o intento ver, la capacidad que tienen los actores de cuál es el rango que tienen y ver cómo pueden componer un personaje independientemente de lo que sea que hicieron antes. Entonces, Lucía es una actriz increíble. A Luis, bueno, yo llegué a Luis por una recomendación. Me dijeron, che, Luis estuvo muy bien en una película que hizo hace poco. Hagamos una prueba. Hicimos una prueba y me deslumbró. Lo que hizo fue buenísimo. Él mandó un casting que estaba muy bien. Y ahí uno ve el rango y uno ve que muchas veces los actores terminan encasillados en un lugar o en otro por algo que los excede a ellos y tienen mucho para dar. Y si uno sabe aprovecharlo y uno sabe qué pedirles o cómo pedírselos, pueden generar algo nuevo o algo que estaba dentro de su capacidad, pero por ahí no se lo habían pedido. Y eso me encanta. Genial, genial. Bueno, Mateo, no sé, ahora sí. Si te queda algo, es ahora, pero gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias por haber venido, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, a todos los y las oyentes. Sí, un saludo para la gente que está ahí en Twitch, que estoy viendo. No mandaron ningún mensaje, pero los estoy viendo ahí, que están conectados, porque veo el numerito. Perfecto. Bueno, los invito y las invito a ver la película a las salas. Está en un montonazo de salas a lo largo y ancho del país. Así que no hay excusa para perdérsela. Es una película que, en mi opinión, siendo apenas el director de la película, mi opinión completamente imparcial, se disfruta muchísimo más en las salas. Hay un trabajo, bueno, de arte, de vestuario, de fotografía, de sonido y de todo que se luce mucho más en la pantalla grande. Así que vayan a las salas, vayan a ver la película, la van a disfrutar. Y si no, acá las chicas les devuelven su dinero. Claro, dale. Si no, se pelean con ellas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gracias una vez más. Muchas gracias. Vamos a seguir recomendando la película, que tenga un muy, muy lindo recorrido. Sí, ojalá. Ojalá, ojalá. Lo deseamos de corazón. Bueno, yo también. Muchas gracias por invitarme. Vamos a escuchar el tema. Y vamos a escuchar Tengo, entonces. Vamos. Vamos a escuchar Tengo, entonces.